Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a estudiar el repaso de nuestra lección, que es la número 7. Se titula El Cuerpo Unificado de Cristo. Vamos a hacer una oración, Jorge. Inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, que tu morada está a las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre bendito, te rogamos que tú nos des sabiduría, que tú pongas las palabras en nuestra boca, que tengamos que hablar, Señor. Que sea un medio para predicar el Evangelio, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el versículo para memorizar se encuentra en Efesios 4, 11 y 12. El mismo dio a unos al ser el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Efectivamente. Vemos que en estas últimas lecciones hemos visto todo lo que es la parte de Efesios. Ya vimos Efesios 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ver Efesios 4, en donde nos marca lo que es la unidad en Cristo. Y para poder explicar un poquito lo que es la unidad, hay una fábula, que es la fábula de Sopo, en donde se llama el estómago y los pies. Y ahí empieza en donde hay una discusión sobre quién era más importante, si el estómago, los pies. Y los pies insistían que eran muy fuertes, que incluso cargaban prácticamente todo hasta el estómago. Y el estómago le respondió, bueno, pero muy bien, amigos, pero si yo no los alimentaría, ustedes no podrían llevar nada. Esto nos habla de que no nada más un órgano del cuerpo es vital, sino que aquí, para que todo esté de manera correcta, debemos de trabajar al unísono. Todos tenemos una importancia para llegar a un fin común, que es un cuerpo unificado. Y así lo describe Pablo. Pablo lo pone, usa la imagen del cuerpo humano como una parte de unión, en donde todos debemos de trabajar juntos para poder llegar a un fin común. Y si lo ponemos como un cuerpo, bueno, nosotros tenemos que tener un cuerpo sano. Debemos de ser una iglesia fructífera, como dice aquí, unida en Cristo, en donde debemos de ocupar ciertos dones que el Señor nos va a dar. Y lo vamos a ir viendo y desglosando día por día. Entonces vamos a darle continuidad. Vamos a continuar, Abigail. En la parte de la unidad del Espíritu, en Efesios 4, del 1 al 16, hay una pregunta muy importante que dice, ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Bueno, aquí en Efesios 4 dice, Así yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamado. O sea que nosotros somos llamados y tenemos que andar de una manera muy digna, porque estamos dando ejemplo a los demás. Dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, Soportándonos unos a otros en amor. Es muy importante aquí esta parte de la unidad del Espíritu, que si somos llamados, ¿verdad?, para servir a Dios de una manera digna, para poner esos talentos que Dios nos ha dado, son para el servicio de Dios. Y no nada más el sábado, sino tiene que ser todos los días. Y algo muy importante, ¿cómo vamos a estar unidos en el Espíritu? Si no tenemos paciencia, humildad, mansedumbre, ¿sí? Es muy importante que dentro de la humildad vemos aquí que es una virtud prácticamente, una virtud positiva que nos ayuda para tener esa parte de servicio a los demás. En la cuestión de la mansedumbre, pues es ser mansos, hasta cierto punto pacientes. Por algo en Efesios dice que como hermanos, todos, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y para que ese cuerpo funcione, que Cristo es la cabeza, cada quien tenemos una función diferente. Entonces, cada uno tenemos que desarrollar ese carácter, ¿verdad?, de no ensobervecernos por una actividad que nosotros tengamos, sino desarrollarlos de una manera paciente, mansos, ¿verdad?, y con humildad. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos estas virtudes que vienen siendo los frutos del Espíritu Santo para que todos en armonía, en conjunto, podamos trabajar unidos en el Espíritu. Ahora, en la siguiente parte que dice, unidos en el único. ¿Aquí qué me puedes decir, Jorge, que es un solo cuerpo, un solo Espíritu? Sí, como vamos a estar revisando en esta lección, vamos a leer, les voy a leer lo que nos menciona Efesios 4, del 4 al 6, y dice, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Entonces, aquí Pablo nos pone en estos tres versículos, 4, 5 y 6, siete unos que nos van a hacer lo que hagamos, la unión y el ser único para Dios. Entonces, vamos a poner el primero, el primer uno habla sobre hay un solo cuerpo y el cuerpo es la iglesia y la iglesia somos nosotros. Ya lo veíamos que para que la iglesia pueda trabajar, debemos de estar todos a la par. El siguiente uno es el Espíritu. El tercer uno es una misma esperanza de su vocación. Lo manifiesta en Efesios 4, 6. Y la lista luego ofrece otros tres elementos. Nos marca un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor habla de Cristo, una fe, el contenido que tenemos, lo que creemos nosotros como cristianos y un bautismo. El bautismo es, no es un solo bautismo, la acción de bautizarse, sino es el que uno se bautice de la manera correcta, como nosotros lo sabemos. Y antes de esto está un Dios y un Padre a que todos están sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no estaba, aquí nos da la diferencia de que esto es una manera espiritual. Está un tridente, está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y debemos de ser de manera espiritual. Hay que recordar que Pablo estaba en la cárcel y él no tomó ninguna acción basada en alguna parte de la economía, en alguna parte del gobierno o en alguna situación que se vivía en ese momento, sino la hizo como la cabeza única que es Dios y el cuerpo de la manera espiritual. Fue muy diferente y aquí lo marca en dos partes. En primer lugar, la unidad, que es un hecho espiritual, cimentado en estos siete elementos que nos estamos refiriendo. Y en la segunda parte nos marca la fe en Cristo, Dios para unificación de la iglesia y en la realidad teológica del Espíritu hacia una unidad espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que esto no es una acción humana, sino es una acción espiritual y que tenemos que tener a Cristo sobre todo, como dice aquí, sobre todo y para todos. Es un Cristo en él. Ahora, vamos a ver que Cristo debe de ser exaltado. Y lo vamos a explicar porque de ahí nos van a ofrecer alguna parte que es los dones. ¿Cómo es esto, Abigail? Dice, el Cristo exaltado, dador de dones. No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Efectivamente, Cristo viene a este mundo, ¿verdad?, para enseñarnos la manera de vivir. Cristo es exaltado, ¿verdad?, al ser crucificado, resucita y asciende al cielo y desciende. Cuando Cristo asciende, él llena todo el universo, como dice aquí, llena su totalidad del universo con su presencia. Qué maravilloso es esta parte porque quiere decir que cuando Cristo va ascendiendo, ¿verdad?, va llenando con su Espíritu en todo el mundo. Por eso todavía tenemos al Espíritu Santo en esta tierra. Y da dones a muchos, muchos dones, ¿verdad?, de acuerdo a su gracia. Aquí dice, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos? Bueno, dice que Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu Santo descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar. Si recordamos esa parte del pentecostal, pentecostés, los discípulos no se reunían en templos, se reunían en los aposentos altos. Entonces, ellos estaban unánimes, ¿verdad? Porque es algo que nos sorprende de, ¿por qué hubo ese derramamiento del Espíritu Santo? Porque los discípulos estaban unánimes en una misma fe, en un mismo Señor y, como dijo Pablo, tolerándonos con amor los unos a los otros. Tan unánimes estaban los discípulos que hubo el derramamiento al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Que miles se convirtieron en un solo día. Aquí en la siguiente parte del miércoles, que dice dones del Jesús exaltado, dice, ¿qué dones da Jesús exaltado? ¿Y con qué propósito da esos dones? Leamos Efesios 4, 11 y 13. Ok, dice Efesios 4, 11 y 13. Dice, El mismo día, el mismo dio a unos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Qué importante es esto? Porque aquí nos marca y pone a, identifica cuatro grupos de personas que reciben los dones como parte de esa gratitud que nos da el Señor. Nos pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es solo un solo grupo de personas que menciona y que refiere. Pero esto no quiere decir que nada más sean ellos, sino es un grupo nada más de los que van a darle la oportunidad de tener ese don. Pero no nada más ellos se los dio, se los dio a todos o nos los ha dado a todos. Aquí lo importante es que los descubramos y los desarrollemos y los pongamos al servicio de Dios. Y si no tenemos un cargo en la iglesia, nosotros podemos hacer nuestro ministerio fuera, más bien debemos de hacerlo todos fuera de la iglesia. Así es, esto es leyendo y documentándonos sobre esta lección. Ahí decían cuánta gente ponían el ejemplo de un vendedor, de un empresario, que cómo esos dones que tiene y esas habilidades que Dios le ha dado lo logra hacer fuera de la iglesia. Pero esa también es parte de su iglesia, porque él trabaja para poder lograr un beneficio de forma personal y hace que esto le llegue a todas las personas. Bueno, y es que nuestra primera iglesia, ¿cuál es? Nuestra hogar. Nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia. Porque también de ahí nosotros, es una manera mediante el testimonio, que nosotros podamos predicar, ¿verdad? De acuerdo a los dones y a los talentos que Dios nos ha dado. Sí, porque aquí lo marca muy bien en Efesios 4, 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como lo decíamos en un principio, ¿no? Nosotros queremos, ¿qué pretendemos que la iglesia sea? Una iglesia fuerte, un cuerpo sano. Si nosotros tenemos un órgano afectado en nuestro cuerpo, pues caemos en una enfermedad. Si nosotros tenemos a alguien dentro de nuestra iglesia que no está en condiciones adecuadas para llevar bien a cabo su ministerio, pues nos vamos a retrasar o entorpecer nuestras actividades. Sobre todo que tenemos que estar en unanimidad y con paciencia, mansedumbre, tolerancia. Lo que habíamos visto aquí el principio de Efesios. Si nosotros no vamos a servir a Dios, ¿verdad? Como parte del cuerpo, la cabeza es Cristo. Pero si parte del cuerpo que somos nosotros no llevamos a cabo, a desarrollar estas virtudes de la paciencia y la tolerancia, difícilmente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues va a funcionar. Pero como el cuerpo de Cristo somos todos y en todas las iglesias que estamos unidas en el mismo espíritu, en un mismo Señor y un mismo bautizo, debemos de funcionar de la misma manera. Porque todos nosotros tenemos un mismo objetivo, que es la vida eterna. Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de estar entendiendo que esto es para que todos lleguemos a la unidad de la ley del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y así lo viene en Efesios 14, 13, en donde esto lo vemos y lo describe muy bien la lección con nuestra hermana Elena G. de White, que ella tenía dones que Dios le dio para que conociéramos de su palabra. Y los adventistas en un principio estaban confundidos y lo fueron entendiendo con base a esto. Y ellos nos ponen un ejemplo. Aquí la lección habla sobre un viaje que va un capitán en un barco que iba navegando y dentro de las instrucciones del viaje de navegación le dice que tendría que ir otra persona. Dice aquí que estaba obligado a seguir las instrucciones previstas para un viaje. A medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco. Para mantenerse fiel a las instrucciones originales, debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaran. Entonces es esto. A nosotros nos están dando dones. Las instrucciones, ¿cuáles son las instrucciones? Lo que dice la palabra. Y habrá gente que tiene la cualidad de poder llevar con bien a estos dones. Pero también hay que tener cuidado porque dentro de esto habrá gente que nos pueda confundir. Habrá algunas gentes que no son. Esas personas tienen el don, ¿verdad? Pero no lo están llevando a cabo conforme al mandamiento. Entonces es ahí donde entran otras falsas doctrinas, ¿no? Así es. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ser tolerantes. Porque leíamos que no porque no se viste igual o no porque no piense igual que yo o no porque haga lo que yo creo que hago debo de enfadarme o debo de salirme. Debemos de tener paciencia. Y una actitud de servicio, ¿no? Debemos de, aquí lo dice, debemos de ser maduros. No porque nosotros veamos que a un hermano no lo hace, lo juzguemos. Tendríamos que ser tolerantes y ¿qué hacer? Ayudarnos también. Exactamente. Trabajar para que este cuerpo que somos nosotros, todos dentro de la iglesia, pueda caminar de forma correcta hacia adelante y que no tengamos ningún riesgo. Pero efectivamente habrá gente que nos quiera persuadir de decir que estamos mal o que nos haga sentir mal. Debemos de ser firmes. Por eso aquí lo dice en Efesios 4.13. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. A la madurez. Tenemos que ser muy tolerantes, tenemos que tener mucha mansedumbre y sobre todo humildad, como nos dices. Pero bueno, vamos a continuar. A ver qué nos dice, qué es lo que es crecer en Cristo. Bueno, aquí una parte muy importante. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero que hoy en día creo que estamos viviendo mucho. La pregunta dice, ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Veamos qué dice Efesios 4.14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es en Cristo. Bueno, hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Nosotros debemos estar bien cimentada nuestra fe. Por eso Pablo enfatiza una sola fe, un solo Cristo, una sola fe. Si nosotros no está bien cimentada nuestra fe, vamos a ser llevados por otras doctrinas, ¿verdad? Que nos pueden hacer dudar. Y nosotros por sí ya tenemos que tener esa madurez espiritual para no caer en esos errores. Aquí dice que de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano. Entonces, si nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual para no caer en falsas doctrinas, bueno, como dice en la Biblia, a la ley y al testimonio, tenemos que tener esa madurez espiritual para no dejarnos engañar. Ahora, para que seamos una iglesia sana, que funcione como un cuerpo sano, en Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo viene ajustado y unido para todos los ligamentos que lo mantienen según la acción propia de cada miembro. Crece para edificarse en amor. Bueno, si nosotros queremos seguir siendo una iglesia que trabajemos unida, nuestros cimientos tienen que estar en Cristo, lo que tú comentabas, Jorge, ¿verdad? Hacemos mucho énfasis en la unidad del amor, la paciencia, la humildad, para que sigamos siendo una iglesia sana y sigamos creciendo en amor y que siga funcionando con la cabeza que es Cristo. Sí, efectivamente vemos que debemos de tener un cuerpo sano. No debemos de permitir que nada impida que esta responsabilidad que hemos adquirido con el Señor se nos entorpezca y enfermemos si hablamos del cuerpo, ¿no? Indudablemente habrá momentos en que flaquemos. Indudablemente habrá momentos en que nuestra situación no sea la más adecuada, pero no debemos de perder algo que nos habla, que es la fe, que es importante dentro de los unos que nos piden. Pero habrá momentos en que podamos sentir que estamos abatidos, pero para eso estamos todos, como cuerpo humano. Si un órgano no funciona, el otro debe de ayudar para que todos trabajemos. Entonces, hablar de la unidad, de la unidad como un cuerpo, pues es algo increíble. Yo lo veo como algo maravilloso para poder trabajar como iglesia y llevarlo a nuestra casa, a nuestro trabajo, en donde estemos. Nosotros podemos ser parte importante de ese cuerpo. Y entonces podemos atender algunas conclusiones de esta lección que a mí se me hizo bastante interesante y que nos va a fortalecer en nuestra vida cotidiana y espiritual. Y yo creo que hay que entender que la iglesia, primero, no es una organización humana, no es una organización construida, sostenida por seres humanos, sino quién es, es Dios la creó y la sostiene y cuál es su misión, que sigamos en su predicación. En segundo lugar, que es el Dios trino, que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Que eso es lo que nos dice. Y fortalecemos este aspecto en Juan 17, 21, que nos dice, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti, quien también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Eso es mucho, muy importante. Otra conclusión que podríamos tener y que nos va a funcionar es que esto no es un producto o voluntad de la humanidad, sino que es obra del Padre, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, que obran en la iglesia y por medio de ella. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros podemos hacer que esta iglesia sea tan grande o sea tan pequeña, sea tan sana o sea tan enferma como nosotros queramos tenerla. Entonces, es de ahí a que tenemos la responsabilidad de que nos dio los dones espirituales. No son unos dones que sea para el crecimiento de uno. No son unos dones que sean para exaltarnos nosotros. No. Son dones para que la iglesia esté fortalecida de manera interna y de esta manera crecer juntos e ir hacia un camino. ¿Cuál es nuestra finalidad? Estar con el Señor cuando venga a su segunda venida y que vea que su iglesia y lo que nos pidió quisiéramos que era difundir su mensaje a todo el mundo. Entonces, si vemos, es una lección bastante profunda, bastante importante y me gustaría para poder terminar esta lección pues poder leer todo Efesios del 1 al 16. Lo voy a leer todo para poder entenderlo bien. Y dice así, así yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia soportándonos unos a otros en amor solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu que también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y eso, que subió, que es, sino también había descendido primero en las regiones inferiores de la tierra. El que es descendió, el que es, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llegar a todo el universo. El mismo dio a unos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un estado perfecto a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento o de doctrina, por el estrategema de hombre que para engañar y emplear con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Amén. Hermanos, esperemos que cuando lean esta lección día con día, realmente entendamos la importancia de poder seguir trabajando para Dios y que la parte que nos corresponda como familia y como parte del cuerpo del Señor sea para bien de todos nosotros. Que tengan una excelente semana.